Y desde Punta de Hidalgo viene el siguiente grupo, el grupo de la tercera edad, los dos hermanos de Punta de Hidalgo. Su director Sergio Ramos, son aproximadamente unos 18-19 componentes. Y en esta noche vamos a escuchar Punta de Hidalgo, Folía, Lagunerita, Malagueña, Alma Llanera y Pico Telle. A lo largo de toda la actuación, nuestro componente del equipo, Lali va a ir hablando poquito a poquito del grupo y también de los temas que van a ir tocando y que van a ir escuchando. Vamos a darle un buen aplauso a ellos, al grupo de la tercera edad, los dos hermanos de Punta de Hidalgo. Y vamos a comenzar con una canción que fue hecha por dos seres humanos, uno ya no se encuentra con nosotros, pasó a mi mejor vida. Y aquí nuestro director de Hidalgo, todos los componentes de Hidalgo. Entonces lo tenemos como un estrenido y vamos a comenzar con ella, Punta de Hidalgo. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a repetir folías. Sabemos que en nuestros folclores se repiten un grupo, otro. Pero es así, es lo que tenemos, lo nuestro. Pero hay que tener en cuenta que cada pueblo pues tiene su cadencia, ni mejor ni peor, pero distinta cadencia de un pueblo a otro. Nosotros vamos a hacer ahora cuatro folías. Tanta, Antonio, Maruca, Diego y una servidora. ¡Folías! ¡Gracias! 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 con cariño y alegría, que es como hace pasar, que bonita va por mí, aunque en mi tierra no ando tanto para mí. Cuando sale la ramada, la escuñó tu corazón, tu corazón va al mirando y la noche ganó, que bonita en mi tierra, son agresas de cantar, con cariño y alegría, que bonita va por mí, aunque en mi tierra no ando tanto para mí. Música Almas del pueblo agravio, no se levante que suena, no ha guiado estos campos. Música No se levante que suena, no va a guiar estos campos. Música 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 Maruca, Diego y una servidora. Mala línea. Mala línea. Mala línea. Mala línea. Cuando te juegues, enamoré de madre. Esa mujer, ya cante, aunque la tiene, no cante. Esa mujer, ya cante, aunque la tiene, no cante. Esa mujer, ya cante, aunque la tiene, no cante, aunque la tiene, no cante. Esa mujer, ya cante, aunque la tiene, no cante. Esa mujer, ya cante, aunque la tiene, no cante. Esa mujer, ya cante, aunque la tiene, no cante. Esa mujer, ya cante. Esa mujer, ya cante, aunque la tiene, no cante. Esa mujer, ya 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 cante. de la marcha, de la rosa y del sol. 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 La rosa y del sol.